es lunes y de que es lunes de bofetón de cariño el bofetón número 027 para todos ustedes que los están esperando honestamente la gente se le parece gracioso cuando yo digo que yo me caigo bien no de caerse sino que yo me agrado yo me agrado a mí misma a mí me cae bien mi esposo a mí me cae bien mi hija y me cae bien mi papá mi mamá yo creo que es bien importante que las relaciones que nosotros establecemos partamos de la premisa que el que nos caemos bien porque no soportar a alguien y estar en cualquier tipo de relación es bien difícil y eso nos incluye mi pregunta es cómo es tu relación contigo tú la pasas bien contigo estando solo mi bofetón de cariño es para todas esas personas que no pueden estar con ellos mismos o con ellas mismas que no pueden ir al cine solos que no pueden ir a comer solos que no pueden ir a dar un paseo por la playa por un parque que se que se sienten súper mal estando solos en la casa señora señor amigo y amiga que me estás escuchando si no puedes estar contigo mismo contigo mismo de que estamos hablando entonces como tú pretendes que la gente te soporte y quiera compartir contigo yo me caigo brutal a mí yo me agrado y la verdad yo la paso súper bien conmigo así que yo sé que suena loco puede sonar egocéntrico puede sonar no sé puede sonar mil formas pero la verdad el caso es que es bien importante que te agrade que estés a gusto contigo que la pasen bien contigo que tu tripe de solo sola que se chame ahora mismo yo estoy con mi hija y mi hija posiblemente esté pensando que su mamá está loca y no se equivocan señoras y señores el bofetón de cariño para hacerles una invitación a que jangue con usted mismo o con usted misma pase la brutal con usted que le cuesta si usted la pasa bien consigo mismo consigo misma señoras y señores de que estamos hablando entonces todo lo demás se puede manejar prepárese para usted ser feliz con usted ese es el bofetón de cariño para todos ustedes sí y ¡Gracias!